Galavisión En este programa te vamos a regalar la diversión a tu medida Bien y son los últimos tres números 7, 3, 8 El que tenga el 7, 3, 8 que venga rápidamente un aplauso para este señor Más fuertes aplausos Mi amigo, primera vez que viene al programa Sábado Quijante con Don Francisco Alégrate por completo Sábados, 6 de la tarde Canal de las Estrellas Lucharon a ganar dos de tres caídas sin límite de tiempo Presentamos en la escena a un campeón del mundo que...